Dos rutas en el sector de universidades dejan de funcionar esta semana. Se suspende el servicio de la ruta P17 que comunica la estación de universidades con las universidades Autónoma, Javeriana e Icesi. Y también se suspende el servicio de la ruta A17A que atiende las universidades San Martín y la Autónoma. Esta ruta A17A también atiende el sector de Bochalema. Como compensación se habilita la ruta A13C. Cuatro rutas más estarán afectadas por las procesiones de Semana Santa. El miércoles santo en la noche, a partir de las 7 de la noche, se va a desarrollar, se va a llevar a cabo lo que es la procesión entre la iglesia de la ermita y la iglesia de San Francisco. Ella recorre el Boulevard del Río, la calle Octava, Carrera Quinta y la calle 10. En este recorrido, digamos que se afectan cuatro rutas, como son la P30B, la ruta A01A que también ingresa al centro por la calle Octava. También se afecta el recorrido de la ruta A02 y A06 en el sentido hacia los barrios del sector del Zoológico y el Aguacatal. Metro Cali invita a los usuarios a usar rutas como la T40, la T50, la P10A, la P30A y la P30B para asistir a los diferentes eventos de la Semana Mayor.